para regenerar el área infantil y el área del patio de la escuela. Eliminamos unos escalones que tenían ahí muy complejos y logramos hacer ahora un área con completa accesibilidad hacia el área de juegos, la cual seguimos... Aquí está, más a detalle. Trabajamos con el paisaje del entorno, con plantas, con flores que tendrán que ver con la atracción de maniposas y de cosas que son muy necesarias para lo único de la rutina. Seguimos para llegar a esta. Aquí se puede entender cómo eliminamos y empezamos a trabajar las jardineras existentes, eliminamos escalones, ponemos rampas, ponemos pasamanos, hacemos más seguro el tránsito de los niños en este lugar. Seguimos. Otra. Aquí lo tenemos. Y aprovechamos para cambiar los juegos infantiles que tienen por elementos más dinámicos, más acordes al rango de edades que se tienen en el kinder con nueva tecnología, que eso nos obliga a repensar cómo trabajamos las áreas infantiles. Seguimos. Y bueno... Y bueno...